¡No queremos la estupada, decime! La santaquera me tiene sin colada. Yo realmente estoy súper sorprendida. Tres de la mañana y a cero oscura iba a la terminal para iniciar nuestro viaje de hoy. Llegamos a la terminal, por cierto, una de las terminales más bonitas que tiene este país es mi terminal, la terminal de Santi Espíritu. Llegamos a la terminal porque el agua salía a las cinco y media y teníamos que estar una hora antes para rectificar. Porque para iniciar esta aventura yo tenía que tener pasaje de ida y vuelta y así fue, sacamos un pasaje de ida y vuelta y bueno pues nada, aquí esperando a que nos llamaran a rectificar. Ya montadas en la guagua y nada, llegamos a Santa Clara. ¡Pling! ¡Hello, hello! Esta cara que tengo de macrada no es por gusto, esta cara es porque estoy despierta desde las dos de la mañana. Y bueno, si me ven dando gritos aquí y no saben quién soy, me presento, mi nombre es Leia Aureliano, suscríbete ahí abajito. Y pues hoy estoy súper emocionada. Señores buenos, hoy viene el despeine, la cara del sueño. Aquí estamos en la parada esperando a una amiga que nos viene a recoger. Nos bajamos aquí, estamos acá. Y ahora vamos entonces a su casa. Necesito tomar café. No he tomado café. En su casa nos arreglamos un poquito, nos lavamos un poco la cara esta que está de sueño todavía. Y ya entonces después nos vamos a conocer Santa Clara. ¡Mira quién nos vino a recoger! ¡Mira! ¡Miren eso qué cosa más bonita! Eli saluda. Eli es mi amiga. Eli va a ser la guía porque es la que nos va a mostrar. Y además que estamos festejando que ayer se graduó. ¡Eh! ¡Aplausos! ¡Licenciada! Ya es licenciada. Y hoy vamos a festejarlo también, ¿no es verdad? ¡Claro que sí! Miren, ahora les voy a enseñar ya, o sea, les enseñé la parada. Ella nos recogió ahí en la parada y ahora les voy a enseñar. Estos de aquí atrás son los dos, dos, dos. Pero ella dice que hay tres de aquí. O sea, de espíritu hay uno solo. Hay tres y entonces se le dice la parada del Sandino. Porque obviamente detrás está el Sandino que ahora se los voy a mostrar. Señores, yo nunca he venido a Santa Clara. Vine una vez cuando era pequeñita y solo fui al boulevard. Ahora les muestro. ¡Suscríbete al canal! Hoy no, pero no, nunca. Adelante de nunca. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, el de los Robert Teres para la Lideni. Este es mi rincón de cositas muy importante para mí. La varita de Sauco que es de calidad, caballero. Esto no es invento ni cosas de esas que venden por ahí Mira la jarra La jarra que me hizo Alia Que me encanta Los espejuelos de Harry Potter Mira más, Sasha 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 está echada en mis patitas Pequeña Bueno, a todo el que viene a mi casa le ofrezco café Mis tacitas aristocráticas Venido así porque tienen una pinta muy señorial Ay, qué lindas están, caballero, ahora sí Ahora sí Vamos a despertar a esta gente Mira, estás ahí Estoy llena de maquillaje Ahora sí, ahora sí me voy Pero aquí, te vas a comer una esponja Ya, listo, salimos ¿A dónde vamos, jefa? Al desayuno estético Desayuno estético, como dice ella, estético de eso Al desayunador ¿A dónde van los caídos nórdicos al morir? El Valhara A dónde van los caídos nórdicos al morir Eso es el cielo, el paraíso de los vikingos Ay, qué culturosa soy, caballero Deberías aprender de la cultura vikinga Eso que ven allí, en la esquina del Home Es una discoteca De camino a desayunar nos encontramos con esta escultura dedicada al burro Perico Cuenta una de las leyendas que este burro fue muy respetado por todos los santarrareños Visitaba determinadas casas y con los cascos y el hocico y rebuznos avisaba de su presencia Buscando así pan o alguna fruta que fuera de su agrado Únicamente el burro iba a las casas donde lo recibían con amor Si en algún lugar era maltratado por gestos o algunas palabras Allí no volvía más Bueno caballero, ni siquiera hemos llegado al centro de la ciudad O sea, al parque Vidal como tal Y ya he grabado intensamente Esta guía turística Está, ¿cómo se llama? Bien preparada en el tema Y eso que no soy natal de aquí Pero bueno, vivo aquí desde hace un tiempo Y me encanta la ciudad Entonces hay que conocer lo que a uno le gusta Excepto los barrios malos Para el condado no me meto No es por nada Para el condado no me meto El condado es como decir Jesús María Ah ya, aunque ya ustedes vieron que en Jesús María no... El condado es el triple de Jesús María Porque yo sé lo que es Jesús María en Santo Espíritu Y si no sabe de qué estoy hablando Vete a mi video Desayunador de 9 a 9 Bueno, pues nada, familia Y eso sería Es el desayunador que íbamos a ir Bueno, está cerrado Yo espero Que dentro de unos minutos O sea, vamos a ir a otro parque Yo espero que dentro de unos minutos Cuando regresemos Eso esté abierto Por favor, lo pido Bueno, pasamos por el Coppelia Y como ven estaba cerrado Pero luego me enteré Que ese mismo día Abrió un poquito más tarde Vean, este Coppelia es de dos pisos Arriba hay como unas pantallas y tal Para los niños muy bonitos Pero bueno, no pudimos entrar Decirles que el Coppelia de Santo Espíritu Está de adorno Santa Clara Es la capital de la provincia De Villa Clara Es una ciudad Localizada en las inmediaciones Del Centro Geográfico de Cuba Santa Clara Se encuentra A 267 kilómetros De La Habana Y a 78 kilómetros De Santiespérito Continuando con nuestro recorrido Me encontré La bodeguita del medio Nunca me imaginé Que en Santa Clara Había una bodeguita del medio Y pues bueno Aquí está Cerrada Como ven Porque hoy definitivamente Todo estaba cerrado Pero bueno Aquí se las muestro Para que la vean No me fui Sin antes Dejar plasmada Mi firma En estas hermosas paredes Señores hay quienes dicen Que Santa Clara No es tan grande Pero yo digo Que es inmensa Yo traté de hacer Todo lo posible Por en pocas horas Mostrarles la mayor Parte de Santa Clara Pero que va No me dio tiempo Aún así Les trato de mencionar Algo Sobre historia Y demás Bueno Y cuando estás en el parque No puedes dejar de mirar El icónico Santa Clara Libre Ahí está Esto es un pre Esto que tenemos aquí Y lo que está A la derecha Es el Hotel Villa Clara Que como ven Está en ruinas Más de cerca Aquí tenemos El Santa Clara Libre Vean Este hotel Pertenece A Isla Azul Y fue inaugurado En 1956 Está catalogado Como una instalación Dos estrellas Con 165 Habitaciones En el centro Del parque Tenemos la galorieta Que actualmente Toca la banda A Santa Clara Se la conoce Por varios nombres Pero uno de ellos Es la ciudad De Marta Abreu Y es que Marta Abreu Fue la benefactora De Santa Clara Y es que Su vida Se caracterizó Por múltiples donaciones Obras de beneficencia Y utilidad pública Esto que tenemos Aquí al lado De Santa Clara Libre Es la Casa de la Cultura Y la Radio Provincial Esta edificación Hermosa Que está aquí Enfrente Es la Biblioteca Música Acá vemos el Teatro de la Caridad que un poquitico más adelante se los muestro un poco mejor Y la Casa del Chocolate Yo creo que en todas las provincias de este país hay una Casa del Chocolate No es el Santi Espíritu En Santi Espíritu no hay de esto Y bueno pues llegamos al Boulevard de Santa Clara Lindísimo por cierto, me encantó este Boulevard Bueno ahora nos sentamos aquí en este sitio que se llama Europa Es un sitio destacado, señores yo me quedo maravillada aquí, como hay cosas, como hay vida cultural Sara nos dejaron solas, Eli tuvo que ir a hacer una diligencia y nos dejaron solas Ahora entonces vamos a desayunar aquí, nos sentamos a desayunar, pedimos un café y un bocadillo Para desayunar algo, pues tenemos hambre Señores, lo que les dije, ahora les voy a enseñar el bar desde afuera Para nada me gustó el servicio, muy lento, no me rayaron la cuenta, el bar estaba, bueno ni se lo grabé Les voy a enseñar ahora por fuera Parque de las Arcadas O Plaza de las Arcadas Está ubicada en el Boulevard de Santa Clara Vean señores, qué cantidad de cosas bonitas venden acá Venden souvenirs, jarras, pullovers, de todo señores En cualquier esquina de Santa Clara te encontrarás un punto vendiendo algo No, 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 no Continuamos la excursión y llegamos al famoso Mejunje Sitio emblemático de la ciudad de Santa Clara Si vienes a Santa Clara y no vienes al Mejunje Es como venir a Santa Espíritu y no visitar el Yayao El Mejunje es un centro y espacio cultural abierto a todas las propuestas y formatos Es uno de los centros culturales más dinámicos, influyentes y abiertos de toda Cuba Señores, yo siempre he escuchado sobre el Mejunje Siempre, primera vez que vengo, pero de siempre El Mejunje suena en este país En este sitio se mezclan música, poesía, teatros, artes plásticas y de todo señores Lo que ustedes no tienen ni idea Es un centro cultural multifacético Este lugar tiene una sala de teatro, tiene un café, una galería de arte, etc. ¡Lo que tenemos! Tim牙 ¡Ay me lo voy por� ¡Ay me lo voy por ella! ¡Gracias! Y como ven, además tiene un bar incorporado O sea que se venden bebidas Ya, la gente empieza a venir aquí Después de una buena tarde Vamos a sentarnos aquí en el sofá ¡Qué bonito! ¿Puedes sentarme en el sofá? ¡Gracias! ¡Gracias! Señores, esto es un video muy, muy, muy loco Muy operado Muy corriendo Porque quiero enseñarles la mayor cantidad de cosas El problema es que Santa Clara es muy grande, ¿ves? Santa Clara no es Santa Espíritu Entonces aquí hay muchos lugares Y las señoritas quieren ir a todos lados a grabar Y tirar tres fotos Porque la vida del youtuber es así Y no da tiempo Porque hay que irse rápido Estamos contra el reloj Literalmente contra el reloj Nos íbamos a tomar un trago aquí Pero ni modo No podemos Porque se nos hace muy tarde Ya son los doce del día Lo sigo diciendo Lo digo y lo repito Tienes matraca mía La vida que tiene esta ciudad No es comparada para nada Que Santa Espíritu Nuevamente ante el Teatro de la Caridad ¿Ven? Les dije que íbamos a regresar Es que esto es una locura, señores Una locura Nuevamente regresamos al parque A ver, entonces cuéntame del niño de la bota Bueno, del niño de la bota Tengo mucho que decir Porque no es una historia que sea cubana Es más bien americana de la guerra civil Que los niños que acompañaban a los soldados a la guerra Cuando se acababa la guerra Les llevaban agua en las botas Entonces por eso Es una fuente Es una fuente y tiene la botita Sí, o sea Normalmente cuando hay agua Sale agua así Pues la bota Muy linda Y es un punto de referencia Para encontrarse Que dice Está en el parque ¿Dónde? Que el niño de la bota Ya Esta es la biblioteca La biblioteca es inmensamente grande Y es muy bonita Y tiene un café dentro Llegamos a pasar por ahí O tratar Ah, miren Aquí se los enseño mejor El obelisco del que les hablaba Que tenía que estar O sea, Marta Abrego El obelisco Y el teatro de la caridad Pero no ocurrió así No Señores, otra cosa es que el día había estado maravilloso Ahora es cuando viene a salir el sol No había hecho sol en todo el día De hecho, todo el clima está fresquito con la mañana Súper fresco Sí Ahí tenemos al cine Camilo sin fuego Y al lado El Santa Clara Libre Bueno, intentamos Subir a Santa Clara Libre Que allá arriba Según Eli En la terraza El sitio se llama El Tope Bueno, podíamos desde allá arriba Mirar Santa Clara Pero no se pudo Porque hay un evento Ahí Bien por ella Más por nosotros Yo no sé cuál mismo día Señores, yo entre tantos lugares Ya como que me he perdido Y ya les dije que les quiero hacer dos videos Esto está sin palabras En primera me tiene sin palabras Yo realmente estoy súper sorprendida Con todos Con todos Ahora vamos a ver Aquí El malecón sin agua ¿Ustedes saben lo que es esto? Les voy a mostrar lo que es el malecón sin agua Les presento el malecón sin agua Bien Aquí Se sientan mucho los muchachos Y por eso lo llaman el malecón Esto es a la orilla del teatro La cariña Vean, algo que no les he dicho Es que el boulevard de aquí No es igual que el boulevard de allá O sea El boulevard de allá Es Como completo Y aquí no Aquí es Esto que ven Y entonces Esto es calle ¿Ven? El entrecruces Es una calle ¡Ven Quidando! ¡Venme en el tribunal! ¡Ven! ¡Ven! ¡ïe y ver! ¡Ven! ¡Ven! Y bueno familia, pues ya una vez montados en la motoneta Como ven, nos despedimos de esta hermosísima ciudad Vamos camino a la terminal que teníamos que rectificar Pasaje, miren que linda se ve la biblioteca Bueno, no señoras, mis impresiones sobre esta ciudad son No sé, el 200% Las expectativas que tenía se sobre cumplieron al máximo Me encantó esta ciudad, la vida que tiene, la gente, todo señores, todo ¿Que si volvería a venir? Definitivamente sí, quiero hacerlo por la noche Señores, no se les olvide que falta una segunda parte de este video ¿Ok? Tienen que verlo también Y bueno familia, pues aquí estamos ya en la terminal listo para ir Ando con Cristo y se nos unió una compañera de viaje La mamá de Eli, que también va para Santa Espíritu y estaba acá Recuerda familia, por favor como siempre les digo Dejarme tu like, tu comentario Compartir si te gustó este video Dejarme ahí abajito las impresiones O sea, que crees la ciudad de Santa Clara ¿Qué te pareció? Sé que este videíto fue un poco loco Y un poco de corre-corre Pero bueno, nada familia Lo que espero es que les haya gustado muchísimo Y pues nada, hasta aquí Ahora sí me despido Un beso enorme Los quiero muchísimo Bye Chau Chau